Ah, yo tengo que estar acá para no tener que cruzar todo de nuevo, ¿no? Sí. ¿Toy listo qué? ¿Toy listo? ¿Está donde chico unicornio? Gracias. Hola, buenos días. Adelante, por favor. Hola, ¿qué tal? Pase por ahí, por favor. ¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¡Bien! Gracias por tomarte el tiempo. Yo sé que estás cansada, gran parte. No hay problema. ¿Cómo estás? Pase. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo vas? ¿Qué tal? ¿Cómo va a ser acto de presencia? Hola. ¿Cómo estás? Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Qué es acto de presencia, no más? Cool. ¿Cómo nos vamos a comenzar en el baño? Dale. El baño está... ¿Qué es? En el pasadizo. En el pasadizo a la izquierda. Dale. ¡Wow! ¿Cómo es la movida? Conversar un poco sobre su historia musical, cómo empezó, etcétera, etcétera, y preguntarle sobre el nuevo disco, y preguntarle cómo ha ido a Lima, y esta es la vez que viene, y todo, de todas maneras. ¿Subiste ayer con ellos? Sí. Marco, prendemos el tecladito después, ¿no? El tecladito. Ah, Nando. Ah. Después. Sí, igual, este de aquí, podemos como que tener lo de performance en un segundo plano para que esté de acuerdo proceder. Ah, ¿no les comentaba? No, sí, pero lo que pasa es para la salida de ahí en la noche. Ya, ya, este... Podemos ponerlo... Podemos ponerlo a la izquierda. Si es que al final, todo corre. Ahí no, ahí no, a la derecha. Cuidado con la mesa, que a la cabeza... No la suelte, saca la cabeza. Dale. Me ayudas, Leo, cuando... Toma asiento ahí, si quieres. Toma asiento ahí. Sí, ahí ya terminamos tocando en un estadero. Sí, sí, me dijo por Twitter. Y la vaina es un estadero. ¿Hasta cuándo se queda, Javiera? Súper. Súper noche. Ah, ya. ¿Y con dos? No, sí. Ah, con dos minutos. Eso no puede ser más súper. No, 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 no. Qué graso. Marco, te pregunto mi pantalón ahorita, si quieres. No se va a ver, igual. Si se rompe... ¿Por qué se va a romper tu pantalón? No, no se va a hacer. Voy a salir a la calle con un pantalón de repuesto porque casi no se me rompa. Alucina, no, es que justo me compraron dos pantalones. Y estos es el mismo... ¿Te compraron? Me compró mi mamá, entonces ya no sabe... ¡Maya! Como que no sabe muy bien exactamente qué talla, supongo, ¿no? Mi mamá también me compra mis calzoncillos. Hizo en groma, te juro. Haynes, marca Haynes. No, no me rompo. Tío, bueno, la cosa es que uno se me rompió y este es el mismo diseño. Por eso te digo, si se rompe o algo así, pero no tengo un pantalón de repuesto. Porque siempre ando con un polo nuevo, ese polo también es nuevo. Sí. Sí. Entonces ya... Oye, hay que parar, weón. ¿Qué? Hay que pararme, me quedas bien. ¿Hay que parar? Ah, te mandé un miedo una vez de... algo, te lo digo. Siempre me das por chat y yo siempre estoy en otro y no puedo estar. Sí, sí. ¿Aquí? Sí, tengo agua para... ¿Estás muy con sueño o estás bien? No, bien. ¿Segura? Sí. Un poco bien, sí. Ya. ¿Qué tal? Bueno, estoy bien, es que tampoco me... ¿Estás bien, por supuesto? O sea, no estamos tarde, pero tranquilo. Alistó, trate el otro carro para que no haga un ruido extraño. Marco, ¿puedes apagar la alarma de tu carro? Estoy ahí, no se va. No tengo carro. No. Teníamos un tecladito ahí, por si acaso, no sé si te animas. ¿Estás en otra? Es que tengo... estoy como un poco mal. No, 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 no. ¿Comenzamos? Te dormimos poco. Estoy así como... mi voz es como cuatro tonos más... Cuatro tonos más... Te puedo hacer maquiar para que... Ya, este... ¿Es tu carro, Pepe, no? No. Sí. Sí. Ya. Cuando lo escuchas, apájalo ahí. Este, ya, entonces empezamos. Vale. Hablar de tu disco Nueva Era. ¡Otra era! No es Nueva Era, es otra era y todos los periodistas le dicen Nueva Era. Sí, sí, sí. ¿Cuántas veces te han dicho esa vaina? Todo el tiempo. Pero estimas que es un nombre que más o menos se puede confundir, ¿o no? Nueva, otra... Sí. Que suena New Age, pues no Nueva Era. Sí, suena Nueva Era. Y la palabra era viene acompañada siempre de Nueva Era o... Otra no es tan común, pero igual sí. Quiero hablar de eso. Pero primero, viniste a Lima para presentarte como DJ. Sí. Ya no como banda. Te estás presentado últimamente como... ¿Una vez viniste a Lima en 2008, te acuerdas? Últimamente estás haciendo más DJ, ¿qué? Sí, hago de todo, pero a veces, por ejemplo, tengo que pasar más en Chile cuando tengo que salir de Santiago, lugares más chiquitos como para ir. Y además, bueno, yo siempre he sido un poco DJ, una carrera paralela aficionada a DJ que cada día estoy llevando más profesionalmente. Entonces, tampoco es que vaya ahí a poner música así igual mezclo, me interesa. Y cantas algunas estrofas de tus canciones mientras mezclas. O sea, pongo mis canciones y no las canto como las cantaría en un show, que es como otra onda, pero sí es como un canto así como con la gente, un poco más de DJ igual, como un DJ que pincho mis canciones igual. Claro. Estaba leyendo sobre ti y encontré que eras fan de la música AM, monofónica de Chile. ¿Es cierto que comenzaste escuchando eso? Sí, o sea... ¿Qué es música AM? Nunca he escuchado ese término. Es algo que puso alguien, pero tiene que ver, no sé cómo habrá sido acá en Perú, pero en Chile la música romántica del año 70 se escuchaba, no la FM, la AM. ¿Por qué? Había una razón, pero se me olvidó. Había una razón por la cual la música romántica, baladas, te refieres, se escuchaba solo en AM y en FM que sonaba. Más música en inglés, supongo. Ya. Sí, pero también en un tiempo se escuchaba mucha música AM y todas esas cosas románticas, claro, se te entera, le decían así y a mí me pegó mucho esa música porque en mi casa se escuchaba de eso un montón y lo agarré como referencia también para mezclar entre mis cosas, porque me gustaba. Y si sigue, si tú le dices a un chileno música AM, ¿es una referencia actual o ya es una referencia por la gente que creció en AM? O sea, ¿sigue vigente la referencia? La verdad yo ni siquiera lo había pensado, alguien lo puso, lo de música AM, pero... Lo de música en Wikipedia, pero... Claro, no sé por qué, pero yo soy... ¿Quién lo hizo? De hecho yo escuchaba esa música en FM, no la escuchaba en la AM. Ah, ¿entonces acabas de llamar con Instagram? Es como lo más antiguo que yo, yo creo. Ya. Pero, pero claro, ahora no se entiende mucho. No, eso es súper extraño y por eso quería preguntártelo. Ah, ya. ¿Y perteneciste al coro de tu colegio? Sí, un tiempo estuve en el coro y ahí también alguien lo puso en Wikipedia porque una vez lo dije en una entrevista y yo creo que parece como divertido casi, como haber estado en el coro de monjas. Yo también subo en el coro de mi colegio, pero ese fue tu primer inicio tipo descubrimiento musical íntimo o ya habías, o sea, ¿cuál fue tu primer sentido? Man, ya quiero cantar, quiero hacer algo así. Mira, ese fue como el primer inicio colectivo de cantar con más gente y de que mi profesor de coro me decía que tenía buen oído, entonces fue como me marcó. ¿Se hacía eso? Sí, pero había varias cosas paralelamente pasando, también era mi obsesión con la música, bajarme muchos discos, también tener mi computadora y empezar a hacer música, tener un sinte, entonces fueron cosas que se fueron uniendo junto con el coro, pero en el coro estuve un año nomás y tampoco era que fui una del coro así. Un año no es poco, pues, ¿no? ¿Y qué canciones cantaban? ¿Canciones cristianas o de casa? Como de misa, sí, como a varios voces. Sí, sí, no me acuerdo cuál, pero muy, muy, muy de misa, muy cristiano. Está bien, y este, ¿cómo obtuviste tu primer sintetizador? ¿Cómo llevó tus manos tu primer sim? Mi primer sintetizador me lo regalaron, o sea, antes había tenido teclados, pero ya algo de síntesis, que haga sintes, me lo regalaron, me lo regaló un músico que lo tenía abandonado en su casa y me hizo amiga y me dijo, te lo regalo, un CZ-101, que es uno que se cuelga también, y ahí empecé como a experimentar, pero yo considero mi primer sinte un Casio calculadora, que no era sinte, pero técnicamente también puede ser sinte, porque al abrirlo tú podías manipular su forma de onda, como con tocar los circuitos y cosas así. ¿Cómo descubriste todo eso? ¿Era una calculadora Casio literalmente que tenía soniditos o qué? Era un teclado grande, que era un Casio VL-101, que era un Casio calculadora, eran las dos cosas a la vez. Ah, ¿era un teclado calculadora? Sí, sí, sí. ¿Qué es esa marcenada que se leen en los ochentas? Sí, sí, sí. Es uno blanco, que es un clásico, sí. ¿Lo tienes? No, eso me lo regaló. ¿Quién lo abrió para manipular todos estos circuitos que hay? Yo lo abrí, sí, o sea, es que... ¿Cuántos años tenías? A ver cuántos años tenía, como... No, igual eso yo lo descubrí más grande. Tenía el teclado desde muy chica, pero lo descubrí como a los, no sé, 17, 18, por ahí. Lo abrí ahí, manipulaba los sonidos que venían como preset, pero tocando los circuitos cambiaban y eso me pasaba mucho rato así, experimentando con eso. ¿Ahora uno podría coger esos sonidos y samplearlos con la computadora en vez de manipularlos físicamente? Pues no, ¿no podrías hacer una serie de variaciones? Sí, ahora hay miles de herramientas y no necesitas ni siquiera un sintetizador, así como... Con la computadora puede hacer maravillas, puede hacer síntesis, todo puede ser virtual, digital. ¿Cuál es tu equipo main, tu equipo base cuando tocas o como banda o como DJ? ¿Qué son los aparatos que utilizas? Bueno, yo uso mucho controladores MIDI porque son muy livianos y creo que a los músicos electrónicos nos han alivianado todo porque, claro, los sintetizadores, todos los hardware son pesadísimos. Entonces ocupo dos Launchpad y hay gente que mezcla con Tornamesa, con Pioneer. Yo mezclo con el Ableton Live, que es un programa, un software que mucha gente lo utiliza y yo lo uso con estos dos controladores MIDI. Y hay teclado y cinta y todo, y el computador manda información a todos. Y tienes un módulo y te auspicia Adidas, ¿no? He visto que el logotipo es auspiciador. Sí, o sea, ese módulo, se dio la casualidad que justamente aquí también el evento lo auspiciaba Adidas. Ah, no es tú auspiciador. También sí. Ah, ¿sí? Sí, sí, sí. Pero lo que viste tú, claro, no es que Adidas me haya venido así, yo haya venido con mi módulo así. Me pareció interesante ver como que el módulo por todos lados tenía Adidas. Sí, pero sí, Adidas tengo muy buena relación con Adidas. ¿Usas ropa generalmente de Adidas? Sí, bueno, ahora mis zapatillas son Adidas, no se ven, pero sí, tengo mucha ropa Adidas. Pero está un poco sucia. No hay que mostrar los zapatos sucios. No le gustaría a Adidas. La primera vez que viniste a Lima fue en el 2008, gracias al sujeto que se ha pintado pelo amarillo, que está al fondo, que es Marco. Marco, sí. Chico unicornio. Chico unicornio. No quería que le vea a Marco, la cagué, Marco. No quería, bueno. Que siquiera está mirándonos. Ya lo dijimos. Ya lo dijimos. ¿Cómo fue? Él no me ha contado esto, quiero que me lo cuentes tú. ¿Cómo fue? Él fue el promotor que te trajo a Lima. Sí, fue el promotor que nos trajo porque trajo un equipo. Exacto. Sí, como... A Christian también, ¿no? Sí, a Christian Jaina, a mí. ¿Cómo fue esto? Fue, nada, de repente nos llamó y dijo que nos quería invitar a tocar, es otro wow, súper bien. Igual te agradecemos. Sí, fue el primer acercamiento a Lima, después vinimos de nuevo. Tengo mucha historia súper divertida ahí con Marco y sus amigos. Bueno, tú también me entrevistaste, ¿sabes? Sí, tenemos un episodio en el blog donde tocas piano y hemos grabado varias cosas juntos. ¿Recuerdas alguna historia divertida con estos sujetos? ¿Pudiste conocer algún lugar, te llevaron a un lugar que te llamó la atención? Sí, me acuerdo que lo pasamos tan bien que perdí el vuelo así. ¿En serio? Sí. ¿Por qué pasó eso, Marco? No recuerdo bien, creo que pensábamos que era una hora y como estaba... Y había mucho tráfico y era como que ya íbamos en el... Ahí, claro. Sí, tú lo sabías. Tuviste que cambiar el vuelo. Y era... ¿Qué países habías visitado? O sea, ya no habías venido nunca a Perú. Esa vez no, no. O sea, antes de eso. Pero ya habías viajado a otros países de Sudamérica. Sí, Argentina y México. Básicamente que son unos espacios bien chéveres donde tu música suena un montón. Y en el 2010 regresaste como DJ. Y ahí fue que grabamos algo de piano. Sí, pero también creo que eso del piano lo grabamos una vez que tuve una escala en Lima. Y que me fueron a recoger. Creo que sí. Y fueron como... Tuve como siete horas aquí, hicimos la entrevista y me volvieron. Y es un episodio bien bonito y bien íntimo, ¿sabes? Me gusta un montón porque es bien bonito, es un cuarto, tú con piano, bien tranquila. Me gusta que regreses a Lima. ¿Cuándo se te ocurre que quisieras regresar como banda, como banda de rock o electro rock? ¿Tienes idea? ¿Te gustaría venir así? Sí, lo antes posible. La idea, bueno, con este acercamiento hasta llegar, era como un poco poner el pie de nuevo. Aprovechar, claro, mi faceta DJ para poder venir a hacer promo, venir sola, no tener a mi equipo esperando ahí todos estos días mientras llevo promo. Claro. Entonces vine en plan promo, en plan DJ. También estuve con la gente, me saqué muchas fotos. Y para acercarme a la gente. Y el plan era venir esta vez y ya próximamente, dentro de los pocos meses, haber contado menos con la mano, o aquí, o aquí, venir a... ¿En serio, en los próximos meses? Sí, sí, sí. Excelente porque venías a presentarte... Otra era aquí. Nueva era. Sí. Nueva era. Voy a recorrer tu discografía. Esquemos Juveniles salió en el año 2006. ¿Cómo surgió ese disco? ¿Cómo lograste finalmente que exista? ¿Cuál fue la idea? Bueno, la idea era hacer música, hacer mis canciones. Fue un disco... Para mí es el disco del Fruity Loops. Lo programé en Fruity Loops, que es un programa muy conocido. ¿Puedes contarnos brevemente para las que no saben qué es Fruity Loops? ¿Qué es Fruity Loops? Bueno, un programa que la gente puede considerar como muy de... El nombre parece algo así para niños de juego, pero bueno, Avicius, Fruity Loops, Martin Garry, que son como los más cabrones de ahora, los más masivos de la electrónica. Y nada, yo partí jugando, jugando, pero también sabía que estaba haciendo música, pero creo que era muy divertido. Y empecé a hacer estas canciones, y dice, toda la parte electrónica de ese disco está programado ahí, y también es un disco, como todo primer disco, que recopila como muchas cosas de muchos tiempos. Sí, al momento de grabar, bueno, fue la primera vez que conocí también a Cristian Haine, que grabé en su estudio, lo mezclamos ahí. Entonces, ese disco muestra eso, muestra mi primer disco. ¿Aló? ¿Alguien sabe? Perdón. ¿Y cómo lograste que se introduzca tanto al mercado independiente o electrónico? ¿Cómo fue? Porque tú tenías un Maddie en esa época, alguien que te manejaba la carrera o no? No, no. ¿Cómo se da? O sea, ¿cómo tu caso de éxito se vuelve de éxito? ¿Cómo pudiste introducirte al circuito? Bueno, fueron varias cositas. Yo creo que, primero, yo antes de tener el disco ya tenía, cierta gente me conocía, porque yo ya venía haciendo dos canciones, y eso fue lo que yo edité más adelante en mi disco Primeras Composiciones, y que nunca, en Esquemas Juveniles nunca había editado, entonces ya tenía un pequeño nombre en la escena, y creo que a la gente le llamaba la atención como mi mezcla de estilos. Y eso por un lado, que era, o sea, por un lado la propia música hizo que se moviera también, que a la gente le gustó, se identificó, una de mis motivaciones era hacer algo original, y creo que la gente lo consideró fresco también, para lo que se venía ofreciendo, y eso por un lado, que es como la esencia de la música que se movió, que es algo súper lindo, porque la cosa se movía sola un poco. Y en esa época, 2006, todavía no ha reventado el Twitter ni Facebook, y ahora es relativamente sencillo que un nuevo disco, un single, se promueva electrónicamente. ¿Cuáles eran los canales de distribución o de difusión en esa época? ¿Los regulares de revistas y webs y radios? No, igual yo compartí, o sea, primero pasándose los archivos de la gente, y después MySpace. MySpace, en esa época era como el rey, ¿no? Sí, MySpace era el rey, y ahí actualizándolo, como se dice, enchulándolo, entonces, MySpace era el lugar en esa época, cuando yo salí con esquemas juveniles, tenía mis canciones, y ahí la gente escuchaba la música, o sea, yo nací con las descargas gratis, la piratería, entonces... ¿Cuál fue el primer país que detectaste que te acogió, virtualmente al menos, que tú dijiste, en este país, me están escuchando, quiero ir para allá. Argentina. Argentina. Sí, de hecho, mi primer disco de esquemas juveniles, primero lo edité en Argentina, con el sello Índice Virgen. ¿Con el sello qué? Índice Virgen. Y empecé en Argentina. ¿Sigue editado con ese sello y se puede conseguir físicamente, o ya no hay copias de esquemas juveniles? Ya no hay copias, ahora está todo digital, pero queremos hacer copias próximamente de esquemas juveniles, y van a salir los vinilos también ahora. ¿De esquemas juveniles? Sí. ¿Y quién lo va a editar? Yo. ¿Monstruo? Sí. ¿Dónde se...? Porque en Perú no hay este... O sea, lo vamos a sacar con el crowdfunding que hicimos y se le va a devolver a toda la gente que colaboró con el crowdfunding. Cuéntame esta historia que me parece excelente. ¿ Crowdfunding para editar específicamente esquemas juveniles? No, los tres discos. ¿Cómo hiciste eso? Un crowdfunding que se hizo, ¿cómo se llama? Hace más o menos dos, no, un año y medio. Fue por una parte para editar, reeditar primeras composiciones, y por otra para financiar los vinilos para... ¿Y eso fue convocado por redes sociales, por una página específica? Sí, por redes sociales y todo, a través de Unión del Sur, y ahí a través de mi página web, todo... Crowdfunding para la gente que no está familiarizada es que el mismo público te solvente o te financie un proyecto específico y que tú, como agradecimiento o devolución, les entregas una vez el producto que está hecho, ¿no? Que es genial. Sí, algo que se hace mucho hoy en día. No pasa mucho acá, debería empezar a pasar más. Sí, es cosa de tiempo, yo creo. ¿Y cuándo salen los discos? Bueno, los discos tendrían que haber salido, de hecho, le mandamos a la gente, les mandé unas disculpas porque las fábricas están colapsadas de vinilos. Hoy en día el vinilo que es algo muy preciado, todo el mundo hace y nuestras fábricas... Hay varias cosas que se unen, el tratamiento para hacer los vinilos es como muy específico porque son unos vinilos muy de lujo. Entonces, se ha demorado un poquito más, por eso lo quería decir ahora, tal vez si me escucha alguna gente, pero además la gente está esperándolo y los vinilos ya están listos. ¿En qué país lo están haciendo? En España. Desde que nos conocimos hasta ahora, en los últimos años, definitivamente ha habido como un resurgimiento del vinilo y el interés por la gente, ya no solo de escuchar las cosas descargadas, sino del elemento físico del vinilo. ¿Qué te parece eso? Bueno, me parece, claro, la gente que consume música hoy se compra discos, es como un souvenir, algo tangible, o sea, ahí no es la manera para escucharlo para muchos, o sea, yo creo que la mayoría lo escucha en sus reproductores, sus celulares, pero el vinilo, claro, pasa a ser un regalo bonito, también el arte se aprecia en grande y cada vez la gente los compra más. ¿He escuchado que ya se editó físicamente otra era? Sí. Ya, porque vi una entrevista cuando decías que todavía no estaba editado y que era bien bonita la presentación, cuéntanos cómo es un disco tornozolado, decías algo así. Sí. ¿Se han tomado el trabajo de hacer un producto bonito? Sí, o sea, tiene el librito de adentro, claro, tiene como una cosa que es muy de Alejandro Ross, que es el diseñador, que él ha diseñado muchos discos, de Soda Stereo, Julieta Venega, es como un grande en cuanto a diseño de discos y otras cosas. Entonces el disco, claro, como todos los discos de él le encanta el movimiento. Por ejemplo, tiene una hojana molina también como con cositas que se mueven, mi disco Mena también que parecía que tenía dos ojos y que te estaba mareando. Entonces eso mismo también se buscó con otra era, como que el papel tuviera algo medio, no esto no ha sonado, pero es como un plateado que va cambiando. ¿Y dónde puede conseguirlo la gente? ¿Está a la venta en internet? Sí, está en internet, bueno, en portales de música chilena porque la edición está en Chile. ¿Cómo se distribuye físicamente tu música o la música de músicos o las redundancias similares en tiendas o es algo un poco más limitado, comercialmente me refiero en tu propio país? Bueno, en este caso estoy ahí a la espera de hacer la edición con aliados que tengan en cada país para que ellos mismos hagan la distribución. Con su manera. En Chile es un mercado chiquitito, al menos Santiago, entonces ha sido así súper como haciendo la distribución nosotros mismos. Ir a dejarlo a la tienda. Independiente, como debe ser, claro. Sí. Y así como mismo lo deben hacer las distribuidoras, así como alguien va a dejar los discos y se hace ahí el negocio. ¿En qué país sientes, no sé si Chile o Argentina o España o México, donde tienes mucho mayor aceptación o número de fans o eres mucho más famosa, digamos? ¿En Chile? ¿Chile? ¿En tu propio país? Sí, en Chile es donde me conoce más gente porque vivo ahí, estoy más tiempo ahí. ¿Estás viviendo en ese momento ahí? ¿Viviste alguna vez fuera de Chile o no? Es que voy y vengo todo el tiempo. Si siento como que viviera porque de verdad voy, vengo, voy, vengo. Entonces voy mucho a España y en España también me va muy bien. Pero donde soy más famosa, así como celebrity, es en Chile. ¿Sales de la calle y, ah, Javiera? Sí, sí, pero tampoco como alguien de la televisión. No, no, yo sé, hay como que minor celebrity, mid celebrity, o sea, te conoce la gente que le interesa ese tipo de música en Chile definitivamente. Claro, y también otra gente porque últimamente he hecho como ciertas cosas que han hecho que mi público se amplíe. Haces mucha prensa, ¿no? ¿Cómo manejas esto? ¿Tienes alguien que te ayude a moverte en medios o promocionarte? Sí, en cada lugar tengo trabajo con gente de prensa, en España, en México, y ahí tengo como mis equipos. Y también, bueno, he tenido hitos, por ejemplo, en Chile salieron un comercial de autos. ¿Cómo fue eso? ¿Se puede mencionar la marca para que lo busquen? Sí, si tú quieres en tu programa se pueden mencionar. Se pueden mencionar todo, yo quería que muestres tus zapatillas sucias a días y dices que ya, ahí están. Para que la gente lo busque. Tienen... Porque si la gente pone comercial de autos, Javiera Menna de repente... Ford, la marca Ford. ¿Y cómo fue esto? ¿Qué hubo? Me llamaron de la marca para que saliera en un comercial de autos. ¿Y qué? ¿Como Javiera o como...? Como Javiera, sí. Con una canción mía, andando en el auto. Después he llegado a un lugar y todos bailábamos mi canción entre medio de autos. Eso es como que ya... Eso es como súper mainstream. O sea, si eres muy... Sí, es que en Chile pasó eso. Y también, bueno, me invitan a programas, a conversar, así como que... Le he empezado a caer bien, así. Me parece que se hizo en los últimos años o poco a poco. Poco a poco, claro. Sí. Partí, claro, solamente con la música y después la gente empezó a simpatizar conmigo, así. Como te digo, tampoco soy una... No, pero está bien. Soy una actor de televisión. A mí me gusta el nivel de celebridad que tienes. Una pregunta. Este... ¿Cómo es un día, Javiera Mena, regular en Chile, de tu casa o en la casa de un amigo, amigo, compañero? ¿Qué te gusta hacer en un día que tú dices, tengo una semana libre, voy a dedicarle a hacer tal cosa? ¿Qué haces? ¿Dónde andas? Mira, como tú bien lo dices, cuando no estoy viajando, o sea, los viajes son algo agotador. Súper agotador. Agotador y también de mucho movimiento. Entonces, cuando puedo estar tranquila, me gusta estar... ¿Te quedas encerrada en casa? Encerrarme, sí. ¿Haciendo? Haciendo nada. Viendo el periódico por internet, informándome, así. Algo muy normal que haría... O sea, no tengo nada raro, así como de un hobby. ¿Vosotros ir al cine, montar bicicleta, caminar, ir a un lugar específico en Santiago que tú digas... Por ejemplo, con Marco estamos hablando de lugares en Buenos Aires que le encantan. ¿Tienes algún lugar así en Santiago que tú digas, a mí me gusta ir a este lugar porque me hace sentir bien? ¿No sé, un parque, un centro comercial, un lugar así? A casa de mis padres. ¿Está bien? Es una buena opción. Sí. Y ver con su perro, o sea, que es mi perro también, abrazarlo. ¿Que era antes tu perro o siempre fue su perro? Era antes cuando vivía con ellos. Ya. También era mío. Bueno, ahora lo considero mío, pero como no vivo con él... Y eso, como la tranquilidad, hogar, familia... Eso para mí es como lo máximo que puedo hacer en Santiago. Familia, hogar. A pesar de que la pregunta es una ridícula, ¿usas el transporte público y caminas por la calle como una persona normal, de hecho? Sí. ¿Sí? Sí. Bueno, como debe pasar en Lima, como veo que pasa en Lima y también en Chile, el transporte público es como un caos. Un caos. Y trato de andar más en bicicleta. ¿Cómo está en bicicleta? También... ¿Hay ciclovías? Sí, muy bicicleteables en Santiago. En Lima no. Es una pena, pero... Es cosa de tiempo también. No, poco a poco todo está cambiando. ¿Y tus padres qué te dicen de tu carrera? ¿Alguna vez objetaron y dijeron, no, mejor estudia esto porque acá en Lima, en Perú hay algo que... ¿Qué vas a hacer? Música. Ya, pero ¿qué vas a estudiar? Claro. No quiero ser músico. Ya, pero sé músico, pero estudia administración. ¿Tus padres cómo fue eso? No, mis padres... Bueno, yo era niña problema, entonces... ¿Eras? Sí. Ya no eres. Ya no, ya no, ahora soy... Esa es la alarma de Pepe. Estás ampliando su alarma. Sí. Y entonces cuando dije que iba a estudiar música, fue como, ¡ay, qué bien que vas a estudiar algo! Fue como... ¿En serio? Era como venía de otro extremo. Porque tú estudiaste composición. Sí, composición y arreglo. Sí. Cuatro años. Cuatro años. Y tus padres te dijeron, ¡excelente! Sí. Sí. De hecho, ellos me incentivaron y fue ahí donde me empezó a ir bien. A mí me iba mal en el colegio porque realmente no me interesaba las cosas que se hablaban ahí, ni los profesores tampoco eran muy motivadoras. Entonces, cuando te iba a estudiar música era como, ¡esto es lo mío! ¿Colegio de monjas monjas? Hasta un tiempo. Después no fui a otro colegio mixto. Como todo lo contrario, así muy liberal. ¿Y te abrió como que la mente o fue un pase...? Fue más cómodo porque las monjas eran cómodas, las faldas así como gruesas, no sé. ¿Tienes fotos de esa época? Sí. ¿No en tu Facebook o sí? Sí. ¿Sí? ¿En tu Facebook pones fotos de...? No, un par ahí. Como de divertido. Tengo una foto de mi comunión súper divertida. ¿De tu comunión? Sí. ¿Me la puedes pasar? ¿Puedo verla? Sí, sí, sí. ¿Y de acá a dónde vas? ¿De Lima, a dónde regresas? Voy de Santiago de Chile, acá al ladito. Y de ahí ya a México. Acá a la vuelta. Acá a la vuelta. Sí. Y después México. Qué bueno. Oye, ¿qué bueno? No sé, todos me preguntaron si podían hacerte preguntas y me querían pasar un papelito. Y le dije, esto no es televisión. Así que si se han tomado el trabajo y la buena onda de venir, Susana, Nando y Marco, que no quería que lo llame Marco, pero se llama Marco. Que lo madrugaron todos. Todos madrugamos hoy. Sí. Si tienen algún comentario, por mí excelente. Marco tiene una historia divertida de cómo consiguió un disco tuyo en el Parque Centenario. ¿Quieres contarla? Lo que pasa es que conocí a una señora que tenía una colección muy grande de discos. O sea, le compré a un programador que no quiso decir su nombre. ¿En Buenos Aires? Claro, como esos discos que son promo de muchos artistas. Y en eso como que todos estaban sellados y que encontré el esquema con él, pero abierto. Entonces yo dije, no sé, de medio velocidad, y lo abrí y era como que había como una dedicación. Y me da risa porque salía, ponía hasta abajo, MySpace, Javier. O sea, como todas las redes sociales. Claro. Y el mail, algo así, ¿no? Hotmail también, como otra era. Otra era. Otra era. Todo bueno. Esa es otra era. Sí. Javier, la vecina. Messenger. Sí, eso, eso. Este, ¿te piden firmar discos o ya todo? ¿Sí? ¿Todavía? Mucho, sí. Qué bueno. Firmar celulares también. Celulares, aguanta, quiero dejar el celular. Uno percibe que la gente ya no compra discos y ya no consigue discos, pero me gusta que me digas que si se te acercan con... Sí, mucha gente consume, los fans quieren tener el disco, quieren tener, bueno, también, no sé, tenemos gafas también de otra era. ¿Gafas? Y también la autografía de las gafas. Ah, ¿las regalaste en el concierto? Ah, yo no entendía, sí, las gafas, claro. Gafas de cartón que para la gente, para que se saque fotos y se divierta. ¿Y cómo es lo de firmar celulares? Siempre celulares. Pues en sus carcasas hay una firma. También mochila, una vez firmé unas pruebas, pruebas, ¿cómo se le dice? Exámenes. ¿Médicos? No, exámenes de... De colegio, de escuela, sí. Sí, para... Porque no había otro pedazo de papel, ¿qué? No, me lo llevaron así, uno que la había ido muy bien y decía que la había ido muy bien gracias a que escuchaba mi música. ¡Guau! ¡Guau! ¡Qué bien! Sí, de todo, iPads, bueno, he firmado todo, sí. Te felicito. Brazos. Brazos. Sí. Ya, te voy a preguntarte algo y tienes la absoluta libertad de decir que no. Hay un tecladito ahí, pero siento que estás en otra, así que... Pucha, sí, es que... No, normal. Para la próxima, igual cuando vuelva, prometo que era la próxima. Y prometo aquí, frente a cámaras. Te promete que vas a regresar, porque acá... Hacer el concierto, sí, o sea, esto es como parte A de este Lima. Ahí viene la B ahora. Ojalá que Pepe pueda asegurarnos la parte B muy pronto. Sí, sí, sí. Y para finalizar, escucho que siempre repites mucho que Otra Era es un disco mucho más power, más potente, que se distancia algo del esquema juvenil sobre el MENA. ¿Por qué le interesa hacer algo mucho más, no sé, bailable, fiestero? Sí, es que a mí, en realidad hay algo gracioso. Yo quería hacerlo también con los otros, pero no resultó tan bien. ¿Pero tienes composiciones como... ¿Tienes canciones más ondas que más juveniles? No, 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 pero yo con los otros quería hacer canciones más bailables, pero quedaron como electrónicas, pero ahora que todo el mundo me dice este disco es mucho más bailable, es como, bueno, parece que los otros no resultó tanto, pero con este sí, y porque yo, mi meta siempre ha sido hacer música de baile, también baladas, pero me gusta mucho bailar, me gusta que una canción mía sea una fiesta, que un DJ la pueda mezclar con otra, me gusta la, la, como, mezcla de cosas que puedes meter, de ritmos dentro de una canción bailable, y todos los elementos que tienes que hacer para que, que se mezclen para que pase, que no es fácil. De hecho. Entonces eso, eran mis ganas de hacer música de club, de pista de baile. Perfecto, y ¿pueden conseguir el disco Otra Era de Javier Amenda, que está en distintas webs, portales de música chilena? Sí, bueno, el disco físico en... Yo quiero comprarlo, por ejemplo, voy a comprarlo mañana mismo, o hoy día mismo, mejor. Eh... ¿Qué? ¿Qué? No, que lo consigue. Bueno, que está en latiendanacional.cl, ahí se lo mandan de Chile, pero si te esperan un poco, ya va, o sea, tiene que haber una edición ya muy próximamente. También están todos los sitios de descarga digital, ahí sí que está en todos lados. Sí, yo sé, y esperamos la edición de los viniles, que va a ser algo bien bacán. Gracias, y la próxima vez traemos el tecladito de nuevo y hacemos unas canciones. Ahí sí, cuando pueda recuperar mis agudos. Tu voz, porque... Ah, estás así porque has estado tocando ayer en Matadero hasta muy tarde. Sí, es que ayer pinché tarde y ahora es temprano, entonces la voz tiene que dormir un ratito. Yo lo sé. Pero la podría despertar, pero he estado medafónica. Tranquila, la próxima vez. He tenido unas cosas de afonía, tengo que ir al... Al médico. Al fonaudiólogo, sí. ¿Al qué? Fonaudiólogo se llama, el que ve las cuerdas vocales. Fonoaudiólogo. Fono... Estoy aprendiendo un montón en esta conversación. Sí, sí. Yo creía que era otorrinolaringólogo. Puede ser también. Porque todo está conectado. Sí, tengo que ir ahí porque algo pasó con las cuerditas, no sé. Ya, bueno. El avión y eso, el aire acondicionado. Sabes que el avión es un área llena de microbios y recomiendan viajar con... Pero nadie lo hace porque todos son unos flojos. Bueno. Yo no debería ser, sí. Gracias por... Muy gracias, súper agradable. Les pasamos el video que estábamos en cámara. Estamos en cámara, sí. Ya no estamos en cámara. Chao. Gracias. Y sigan a Javiera en arroba Javiera Mena y sigan esta conversación con el hashtag La Habitación 007. Hasta luego. Listo. Listo, gracias. De nada. Eso es todo. ¿Cómo has crecido? Sí, hemos crecido juntos, ¿no? Cada uno se esfuerza por... No. No.